Y como le mencionaba, el gobierno de Héctor López Santillán aceleró la entrega de apoyos y trabajos de estructuración con los comités de colonos. Todo mientras se resuelve el dilema de su candidatura para buscar la reelección o bien el paso para un nuevo abanderado por el Partido Acción Nacional para la Alcaldía de León. Para platicar de este audio que le comentaba al inicio, está conmigo mi compañera Alfonsina Ávila. Alfonsina, pues tuviste acceso a un audio muy revelador, pero no solamente es esto, sino que ayer mismo hubo una entrega de apoyos que dejó también, digamos, varios subtemas ahí en el tintero, sobre todo de cómo se entregaron los apoyos y la movilización que hizo el gobierno municipal para este evento donde entregaron calentadores, estufas. Platícanos un poco. Sí, como bien comentas, el día de ayer se tuvo esta entrega de apoyos como parte del programa Mano con Mano. En este programa se dio una exposición del director Daniel Campos Lango, convocaron a 550 comités de colonos que alrededor son como 1.200 colonias de toda la zona urbana. Para esto, al menos se pudieron observar como 10 camiones para movilizar a todas estas personas de diferentes puntos de la ciudad y se les hizo entrega de un vale para un canje de una estufa o un calentador solar. Sin embargo, algunas personas que entrevistamos al término del evento comentaron que estaban muy molestas porque no recibieron ningún apoyo y de alguna manera los llevaron con falsas expectativas. Les comentaron que sí estaban dentro de una lista, pero al final no les dieron ningún vale y tampoco les dieron como la certeza de que iban a recibir una estufa o un calentador solar. Y como bien comentas, tuvimos acceso a un audio de la pasada reunión del Comité de Colonos que fue el 3 de agosto de este mes y en esta reunión privada el alcalde exhorta a los comités de colonos para que lo apoyen a tener continuidad en este gobierno y es claro el mensaje para que él pueda continuar con algunos aspectos y articular su reelección. Bueno, cabría mencionar que se han invertido 3 mil millones de pesos de 22 dependencias para la implementación de este programa Mano con Mano que tiene ya tintes electorales. Así es. Bueno, es una acusación que ha sido prácticamente permanente desde que inició, desde que lanzaron prácticamente Mano con Mano. La oposición incluso han dejado ver sus sospechas integrantes de Acción Nacional. Por ahí está Carlos Medina como uno de los actores que han estado señalando precisamente que Mano con Mano es un programa que debe ser muy púlculo pero que también tiene que estar muy bien estructurado sobre todo a la hora de primero comprar estos apoyos en especie. Primero fue el problema la compra. Un poco muy... tú estuviste en los comités de adquisiciones muy atropellado el proceso para hacer esta compra porque prácticamente se metían al cuarto para las dos. Entonces, un tanto como queriendo hacer una compra consolidada pero muy acelerada. Y ahora se acelera la entrega y se hace todo un evento. Ahí veíamos estas imágenes en las que se hizo un templete prácticamente central, muy parecido a lo que se ocupa en campaña. Y lo que llama la atención es el momento en el que se utilizan estos apoyos. Prácticamente ya, prácticamente a menos de un mes, unas tres semanas para que inicie la veda electoral que instruyó el Instituto Nacional Electoral. Entonces, esto yo creo que recubre este audio del 3 de agosto que mencionas, pues en el que el futurismo que emplea el alcalde. Además, era un evento, Alfonsina, que no tenía mucho que ver. Vamos, estamos hablando de que hablaban de movilidad. Era un evento dispuesto para la cuarta etapa, ¿no es así? Sí, es así. Igual podemos escuchar una parte del fragmento del audio y comentar al respecto. Perfecto. Vamos a escuchar esta parte, estos fragmentos que utilizamos. Es un audio de 15 minutos completo que subimos a la página de Zona Franca. Este, elegimos algunos fragmentos, más o menos, para que se dé una idea del tono de este discurso que les emitió Héctor López Santillán a los comités de colonos el 3 de agosto. Vamos a escucharlo. No es ese de León que queremos. Pero la decisión no debe de ser del gobierno. La decisión debe de ser de nuestra sociedad organizada. Y la mejor organización que tenemos hoy en día en León son los 580 comités de colonos y los 95 delegados o delegaciones rurales. Esa es la mayor organización que tenemos en León. Y la riqueza del capital social se mide en función de los organismos de nuestra sociedad. Nuestros comités de colonos, nuestras delegaciones rurales, nuestros sindicatos, nuestras organizaciones no gubernamentales, nuestras asociaciones civiles. Esa es la verdadera riqueza del capital social de León. Y son ustedes, estos organismos, esta riqueza, la que tiene que decidir. Entonces los vamos a invitar a ver esta película y a proyectarla hacia el futuro. Y después nos vamos a preguntar a dónde quieren que vaya León. Pero lo que queremos es ese ejercicio. No es tanto para solamente de informarnos. Lo que queremos hacer con ustedes, faltando un año para nuestra administración, es saber en dónde quieren que apretemos y en dónde hay necesidad de meter de más velocidad. Es bien importante que lo que se está consolidando. Que los comités de colonos queden muy bien estructurados, muy bien organizados, con sus diagnósticos, con sus planes, con sus planos, con sus parques, sus áreas de donación, sus áreas de donación, para que este trabajo que estamos, que están haciendo. No se quedó de hablar de un taller. Lo más difícil era echar a andar la carreta. Ya empezamos a moverla. Ahora no podemos permitir que la carreta se pare. Y aquí empezamos a agarrar vuelito. ¿Cómo le hacemos para que esto continúe? Más allá del tiempo de esta administración. La clave y el éxito de una sociedad está en su organización. Aquí está la organización. Pero la clave y el éxito de toda sociedad está en la continuidad. No de las personas. De la organización y de las políticas. Así que reprendamos nuestro compromiso. Ahí está. Parte del audio que difundimos hoy en Zona Franca. Dos palabras claves. Organización social y continuidad. Que juntas, a lo mejor, cuando inició su gobierno, no estarían, digamos, peleadas. Sería parte, finalmente, de algo natural, algo normal. Estructurar, finalmente, su plan de gobierno conforme a los acuerdos que toma con los comités de colonos. Pero pronunciar estas palabras o remarcarlas tanto, prácticamente antes de que inicie la veda electoral. Y ya en la puerta, prácticamente, para que inicie el proceso electoral, empezando por los procesos internos de los partidos, se vuelve cada vez más delicado. Digo, no estamos señalando nada. Finalmente, aquí es consignar que comienza a cambiar el discurso, comienza a articularse de esta manera. Y yo creo que es la parte a la que hay que tener mucha atención. Y sobre todo, esta intención que tiene para reunirse posteriormente con los líderes de los comités de colonos y proyectarles este video que habla sobre el futuro de la administración. Y, pues, sí, da mucho que desear. Incluso, posterior a los tiempos que ya marcó el propio INE. Así es. Y, bueno, me gustaría mucho hacer una revisión rapidísima, Alfonsina. Parte de este discurso, evidentemente no pudimos ponérselos completo. La verdad es que es un discurso de 15 minutos, más largo todavía. Extragimos la parte en la que él prácticamente abre el tema del proceso de las decisiones, la continuidad, el apoyo que pide para los comités de colonos. Pero, bueno, completo, está ya en la página de Zona Franca. Hay una parte que me parece importante. Bueno, primero, la insistencia que tiene Héctor López Santillana en que lo acompañen a ver una película. Me parece importante saber de qué trata esta película, por qué tanta insistencia, proyectando el futuro. Lo reitera varias veces. Yo personalmente busqué en las redes sociales, en YouTube. Dije, pues, a lo mejor me estoy perdiendo de un bestseller, ¿no? Pero resulta que no encontré nada. Entonces, sería muy interesante saber esta película, quién la hizo, qué contenido tiene. Menciona mucho que esta película va a ser reveladora. Bueno, no menciona la palabra reveladora, pero que sí le servirá para vislumbrar qué león quieren para el futuro y qué recorrido ha habido en los últimos 25 años. 25 años se nos queda gobernado el PAN. Así es, sí. Y, bueno, habría que destacar que también en varias ocasiones los regidores de oposición han solicitado al titular de la Dirección de Desarrollo Social y Humano y al propio alcalde el padrón de los beneficiarios y los criterios específicos de cómo se entregan estos apoyos. Y a pesar de que se han tenido varios debates en el pleno del ayuntamiento y en comisiones, aún no se les han entregado estos padrones. Entonces, sí. Es parte de los señalamientos que recubren esto porque en diciembre del 2016, mencionabas también en tu nota, en diciembre del 2016 hubo quejas de algunos colonos directamente con el alcalde. En una reunión privada también con el alcalde, sí. Por la forma en la que entrega los apoyos, Daniel Campos, ¿no? Sí, así es. Varios integrantes de los comités de colonos comentan que la entrega de los apoyos son discrecionales y son a contentillo de algunos presidentes. No de todos los 500 comités, pero sí de algunos y evidentemente pues tienen afinidad hacia el Partido Acción Nacional. Sí, no necesariamente son militantes. Eso es importante decirlo porque desde hace mucho tiempo, no es de ahora, desde hace mucho tiempo está siempre la sospecha latente de que los comités de colonos, las delegaciones rurales, de alguna manera han servido en este manejo corporativo de la política ya histórico en nuestro país, han servido para, vamos, de estructura electoral. Son finalmente los enlaces que tienen los gobiernos o los partidos en las colonias, en los centros finalmente populares, que a la postre pues se vuelven, digamos, el mercado natural para los asuntos electorales. Es ahí finalmente lo que llama la atención y la delicadeza de este tema. Yo creo que la parte final, Alfonsina, si coincides conmigo, la parte final en la que habla de esta carreta, creo que es la parte más contundente, finalmente es la parte con la que cierra este llamado, esta donde habla de la carreta. Lo más difícil era echar a andar la carreta. Ya empezamos a moverla, ahora no podemos permitir que la carreta se pare. Ya que empezamos a agarrar vuelito, ¿cómo le hacemos para que esto continúe más allá del tiempo de esta administración? Él insiste en la palabra nuestra administración, esta administración la toma en los tres años. Eso es lo que quizás pueda prestarse confusión. Habla de tres años nada más, no de los tres años que vienen. Dice, la clave del éxito de una sociedad está en su organización. Aquí está la organización, pero la clave del éxito de toda sociedad está en la continuidad, no de las personas, de la organización y de las políticas. Así que refrendamos nuestro compromiso de seguirle sirviendo. Y precisamente de la reelección, Alfonsina, ayer pudiste platicar con el propio Daniel Campos y con Luis Ernesto Ayala. Sí, así es. Ellos comentan que en caso de que el alcalde sea elegido por el Partido Acción Nacional, ellos sí declinarían y apoyarían a sus aspiraciones ya de forma contundente, pero habría que ver bajo qué términos se da esta reelección y pues revisando que no sea juez y parte los miembros del ayuntamiento y de la administración mientras buscan reelegirse. Es decir, como que, vamos, se le dan un espaldarazo, pero como que se, vamos, dejan como el beneficio de la duda porque es una decisión, dicen ellos, que tiene que tomar el partido. Así es. Entonces, es una parte importante. Pues este es el gran tema. Alfonsina, hoy me parece, Alfonsina, Daniel Campos dio otra declaración importante. Así es, hace unos minutos, bueno, hace casi una hora, en un evento de los adultos mayores del DIF, comentó que si bien al preguntarle de manera como personal si no se inducía el voto, ya que si en los comités de colonos el alcalde hablaba de esta continuidad del gobierno y luego se les entregaban apoyos como estufas y calentadores, no sé, se les inducía de alguna manera al voto, él comentó que todavía no están las reglas muy claras en el tema de la reelección, por lo que pues se pueden hacer algunas cosas con los programas sociales. O sea, mientras la legislación lo permita, nosotros vamos a seguir. Sí, algo similar comentó a eso. Correcto. Digo, porque sería interesante ver qué actitud y qué medidas toma el gobierno de López Santillano una vez que inicie la veda para no dejar, evidentemente, de hacer su trabajo de gobierno, ceñirse finalmente a los impedimentos de ley. Yo creo que va a ser interesante porque me parece a mí que estas reuniones privadas con los comités de colonos van a ser frecuentes. Así es, todavía falta un tramo para que se designe su reelección o todavía que se descarte. Pero lo que sí tiene que haber una puntual atención es de los órganos electorales como el Instituto Estatal Electoral para revisar todos estos procesos que están iniciando. Correcto. Muy bien, Alfonsina. Pues vamos a seguir pendientes. Sin duda, lo que dice Daniel Campos me parece revelador porque creo que esa sería la tónica de no ser así. Pues veremos qué dice después el alcalde que estará dispuesto a dar entrevista a medios hasta el día viernes. Sí, así es. Hasta el día de viernes dará atención a los medios. Bueno, él tendrá sus razones. Pues gracias, Alfonsina. Gracias a ti, Javier. Bueno, ahí está el tema. Es el tema del día de hoy. Vamos a mensajes. Regresamos con Francamente. ¡Gracias!